¿Qué hacías con uno en marcha atrás primera ahí, boludo? No, tarde. Pachín. Gracias, papu. Bueno. ¿Y? ¿Te gustó cómo te lo dejamos? Sí, con el capó abierto. ¿Quedó cañón? Sí, sí que no se llevaron nada. Sí, no había nada. No. Ah, nos pararon la policía ayer. Todavía no se vio el video, así que no lo viste. ¿En serio? Sí, estamos aquí desarmando una patrilla. Muchachos, ¿qué están haciendo? Me dijeron, el auto era mío, estamos desarmando. Estamos desarmando. Bueno, guacho, acomodamos esto más o menos, lo enganchamos y a darle. Dale, tené la llave. Sí, está en el auto. Ah, me estaba olvidando la emisión, la dejé en casa. Pequeño detalle. Bueno, ya está enganchado el Clio. No se lo ve por el sol, pero vamos al taller. Bueno, el Clio allá enfrente. Juan por empujar, Ana el volante. Ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Algún día va a salir bien. Bueno, se ve bien. Sí, bueno. Vamos a ver cómo sale. Ahora sí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, ya metimos el Clio acá adentro del taller. Vamos a meterle. Vamos a empezar a acomodar acá. Voy a poner una luz acá, así ven bien. Bueno, loco, ahí laburo en este evento. Ahí laburo, pero ahora vamos a ver si lo podemos poner en marcha. Juan se pagó la coca. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Tuve mucho miedo y voy a... No, 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 para el saludo. ¿Y cómo es Arturo? ¿Qué tal, gente? No, no, no voy a gritar, no voy a ser lo de Arturo, ni nada. Decilo de Arturo. Ay, ¿cómo era? Eh, uy, se me olvidó. Nadie puede hablar mal de Arturo, gritando. Decilo fuerte. Nadie puede hablar... Intentalo. Intentalo. Nadie puede hablar mal de Arturo. Pero más fuerte, intentá hacerlo fuerte. Intenta. Nadie puede hablar mal de Arturo, que nada. No, no se fue. Intentalo, inténtalo en su casa. Hagan mis videos en Instagram y etiquetenme, que los comparto. Bueno, vamos a empezar a armar esto. Esta, ya está todo soldado, todo. Así que ponemos esto acá, lo presentamos y mandamos todo adentro al auto y dicho, ya empezamos a armar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya está puesta la emisión. Ahora vamos a poner aquel carburador. No es el que vamos a usar aquel, es que él hay que hacerlo en mantenimiento. Lo vamos a presentar, así medimos el tema de las mangueritas de nafta, cómo lo vamos a poner, todo eso. Y el acelerador, que creo que habría que cambiarlo, no sé, ahora vamos a ver. Sí me dijeron que sí hay que cambiarlo, pero bueno, estamos adaptando, ¿no? Estamos ahorrando presupuesto, lo más corto posible. Vamos gastando 900 pesos. Así que pasame el carburador, lo presentamos, medimos todo y vamos a comprar las mangueritas y todo lo que necesitemos para conectar esto. Ah, mirá, Juancito, con TLD, el crío con TLD. Bueno, este en realidad es el carburador que va a ir, que este lo voy a llevar, lo voy a desarmar, lo voy a limpiar todo, poner carburín. Este es el que vamos a mandar a laburar, porque lo vamos a mandar a laburar también esto. O sea, olvidate, con la otra admisión y el múltiple de todo, vamos a sacarle el 100%, ahora que ande. Después lo mandamos a... Ahora vamos a hacer que sea funcional, después vamos a sacarle todo el power para llevarlo a correr. Bueno, y llegó Gonza, ¿cómo lo ves? ¿Arranca o no arranca? Olvidate. Arranca de una, ¿no? ¿Dónde está? Acá trajo el carburador, el provisorio, digamos, que este va para el tuyo. Este también hay que mandar a laburarlo, todo, el 47 tiene ahí, ese también hay que... Ese va a salir con ganas. Ese va a estar bueno. Ese tiene para hacer cargo de proyecto porque está estándar. Sí, ese también va a venir acá al canal, en un tiempo igual, en un tiempo. No me estamos dando proyectos que entre laburar y laburar y editar no tengo tiempo, boludo. Todavía no edité el video que hicimos ayer, boludo, ni lo toqué. Están los videos acá y me quedé... Uh, corto, corto, me queda poco un minuto de grabación, vamos a hacerlo duras. Si no usas una moladora en una adaptación no estás usando bien. No estás haciendo una buena adaptación. Viene grabado. Sí. Miren la manija, miren la manija de Juan. Bueno, ya tenemos nafta, conectamos todo. Hay nafta, así que nada, 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 bucho. Ah, no, 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 no. Eh... Poné la tapita esta acá. Así no. Así, vamos a arrancarlo, a ver qué es. Vamos a arrancarlo. Tánate que nos quedemos sin memoria. Sí. Pará, ¿alguien conectó el vacío? ¿Qué vacío? ¿La cosa subió? ¿El servo? No, no, no. ¿Eso es la una? Eh. ¿Para qué es? ¿El cerdo? ¿El cerdo? ¿El cerdo de chupador? A ver, el cerdo de chupador. Bueno, el tema es este. Si arranca, vos salís perdiendo y festejando como loco y... Y yo te he llevado al aire. Listo. Claro, te levantamos así, todo el festejo de gloria. Bueno, dale más. Pará. ¿Tienes chupato? ¿La está ahí? ¿Está volviendo? Ah, no, pará. El conectar el coso. ¿Por qué? Si no, se nos va a arreglar. Ah, cierto. Algo me parecía, ahí de... No, es que pasó. ¿Cómo así? A ver. A ver. Dale. Dale, dale. Dale, dale. 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 Viene ahí macho, viene ahí arrancó. Ahora a dejarlo regulando. Viene ahí. En serio es felicidad pota lo de este pibe, ¿eh? No es actuado, está contento de verdad. Ahora, bueno, a ver. Derecho, derecho. Derecho. Ahí como quiera. ¿Ves? Empieza a bajar, ¿ves? Está chupando y diciendo. Vuelta, haz una vueltita tranquilo. Ya se lo escucha Juan. Bueno, hay que, bueno. Hay que encargarlo. Va a ver que ve que está arriba, pasado nafta. Mal. Y ver el relente, boludo. Está fumigando el barrio. Está fumigando el barrio. No. 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 Ay Juan, ay Juan, era una vueltita tranquila Escuchame, yo sé que está tirado hace muchos años Pero cuando te digo vueltita tranquila Es que vayas a la esquina y lo vuelvas a meter No es que lo vayas a cagar a palo 10 vueltas a la manzana Hombre, dijiste probalo, ve que hace La reversa, primera, fondo ¿Qué hacías con una marcha atrás primera ahí, boludo? Contaminaste todo, boludo Pero bueno, ahora lo ponemos en marcha Es que no tengo espejo en el medio, no vi que te lo abumo Se empasto todo, se empasto todo Listo ¿Se acuerdan cuando no entendí un carajo de este LED? Sí, os iré a hacerlo Bueno, vamos a cambiar la base de los carburadores Porque esta tiene Nada, no le podemos tocar el relente acá abajo En entrada de aire ahí Así que vamos a sacar esta y poner La otra que tenemos acá Ya casi lo tenemos, eh Ya casi está, eh Ya casi está, eh Ahí Ahí que Listo Lo regulamos un poquito, eh Regularlo, lo regulamos allá abajo y queda El cuento está regulando ahí Abajo de mi Ahí va, ahora había sacado la tapa y había apretado el bote Sí Sí, anda, bien boludo, arriba nomás es como que se ahoga un poquito Se ahoga así, queda un poco bordo Eso es lo que te decía Había cambiado el chicle alta, pero en baja anda, tranquilo O sea, para que lo uses en este tiempo Que lo vayamos acomodando todo hasta que consigamos lo otro va bien Había cambiado el chicle, nomás que el chicle es de alto A ver qué va a andar, de última le anulamos la segunda boca y que vaya bien arriba O ver Le anulamos los chicles Sí, igual está re acelerado Un poquito No, pero ahora lo tenemos ahí y ya está Sí, ya regula, ya regula, boludo Bueno, pero mejor, mejor A tu casa vas a poder, boludo, ya está en marcha, se estaba tirado el auto, boludo Ayer era un auto que no salía a brincar Un lado ya, un chico Un chico Un chico Mira cuesta Un chico Un chico Un chico Un chico Un perro suicida Mirá que hijo de puta Boludo, se tiraron las Un volante, loco MQ, por favor ¿Qué tenés contra de mi volante? Si, no, ves, quedan dos Dos rucas más Ahora, ahora, ahora Y bueno, allá nos quedamos en memoria No se vayan que les voy a contar lo que pasó después Acá justamente estoy editando el video que están viendo en este momento Les cuento, ayer nos volvimos andando en el Clio La verdad que joya, cañón, tiene una chupada de aire Se nota, hay que taparle todos los vacíos, todo al carburador para que quede bien Pero, eh, la admisión esa, está bien Va a ser para que ande Lo que voy a hacer ahora, cuando le sellemos toda la chupada de aire que tiene O ver dónde está La voy a sacar La voy a limar un poco Uy, justo Ahora son un poco La voy a Bueno La voy a limar un poco Eh Vieron que yo la armé así nomás A propósito, quería ver si el auto arrancaba Si estaba todo ok Eh, quería ver nada Si podía arrancar así Usarlo Y el auto anduvo todo bien Ustedes vieron las expresiones Quedaba gordo en hasta Pero, lo que voy a hacer ahora es limarla bien Todo perfecto Que queda A ver cómo queda Si funciona Cañón Para que el auto ande una o dos semanas Hacerle todas las cosas que le faltan Poder moverlo Que hay que hacerle todas las conexiones eléctricas A todo Después, el mes que viene Que nos falta mucho Cuando Juan Cobre Va a buscar la admisión del Renault 19 Que es la que va Y ver si Y ahí si le ponemos bien el TLED Todo perfecto O si no le mandamos el otro dos buscas que tenemos ahí Que va perfecto Que también Que es de 19 El Solex Solex Creo que es ese Y ya está Y listo Fue Esto fue una prueba A ver qué onda Si arrancaba Nunca lo hice Vi más o menos cómo se hacía Después dijo Ah, no, vamos a mandarla así nomás Así se arranca Gente, a veces No hay presupuesto Juan no tiene presupuesto Yo en este momento No tengo como para decirle Tomate presto Y vamos a inventar Si total el auto está parado No gastamos mucho Vamos a ver si lo hicimos arrancar Le hicimos arrancar Nos cagamos de risa La pasamos bien Hicimos video para usted Cañón Ahora, sí Buscar mejorarlo Y que el auto ande bien Como corresponde Pájaro de Des temprano Por eso gente Son como las 8 de la mañana Así que nada Ahora buscar el auto Que ande bien Después poner la otra admisión Poner múltiple de escape Ya está pedido Llegarán dos semanas Más o menos Cuando esté la admisión Y nada Loco A meterle al proyecto El clima Ahora falta hacer Toda la parte eléctrica Le vamos a limpiar todo el vano Se va el aire acondicionado Porque no se usa La hidráulica tampoco Así que hay un montón de cosas Para requerir Para buscar HP Lo malo del auto Es que el mecánico Que lo armó La compresión Está todo bien Está todo perfecto Pero el auto está flojo Por todos lados Está perdiendo aceite Por todos los retenes Así que nos vamos a tener Que poner un día Y solucionar todas esas cosas Cuando terminemos con todo eso Cuando esté funcionando Todo lo eléctrico Que esté todo bien Que esté andando todo ok Lo pelamos todo completo Lo ploteamos Si alguna marca está interesada En hacer un video Ploteando un auto Así como el de Juan Para mostrar el cambio Todo Dejamos la base Digamos todo lo que es El auto perfecto Para plotear encima O si no Seguramente lo estaremos pintando Que Juan trabaja Con el tema de la pintura Todo Así que vamos a ver Que vamos a estar haciendo Además no me viene mal Platicar un poquito de pintura Para cuando tenga que pintar el mío Así que muchas gracias Por haber llegado Hasta el final de este video Nos estamos viendo en el próximo Estoy por tirar una bomba Mañana pasado Seguramente la estoy subiendo Acá al canal Va a ser un video cortito Pero mírenlo Porque nos va a poner Remaneja todo Algunos ya lo habrán visto En Instagram Así que nada gente Nos estamos viendo En el próximo video No olvides de suscribirte Y todo eso que dicen los youtubers Nos vemos Gracias por el aguante Chau 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 ¡Gracias!